El reloj no se detiene y si usted está entre las tantas personas que piensan enviar regalos navideños por correo este año, no lo piense dos veces y comience a enviarlos ya. Y es que a medida que los días avanzan, también el tiempo que tiene para mandar esos paquetes. Esmeralda Zamora visitó una oficina de correos local donde platicó con varias personas para saber cómo se están preparando para evitar que sus envíos lleguen cuando deben. Esmeralda. Sí, Nina, la fecha límite se acerca para enviar esos regalos a tiempo si quiere que llegan antes del día de Navidad. Y hablé con unos residentes que ya comenzaron a enviar sus regalos navideños. Deborah Emerson me contó que tiene que mandar muchos regalos para sus nietos en Virginia. Me dijo que ya los ha envuelto y todo lo que tiene que hacer es enviarlos. Y eligió a la primera semana de diciembre para hacer esto con el fin de evitar el estrés de hacerlo en el último minuto. Bueno, estoy contenta de ver que no hay cola hoy y sé que es una de las ventajas de llegar temprano. También hablé con la dueña de Mail Center USA, donde Emerson eligió enviar sus regalos. Me contó que el centro no ha estado muy ocupado estos últimos días. Ella dice que para evitar recargos hay que enviar todos los regalos a finales de la semana que viene. Las oficinas postales y centros de envío han publicado una lista de fechas límites y datos importantes que usted debe saber si quiere enviar regalos esta temporada. Esos detalles se los tengo esta noche a las 10, reportando para Telemundo Corpus Christi, Esmeralda Zamora.